Amada iglesia que el señor te bendiga en esos tiempos de ayuno de oración queremos animarte a que tú puedas llegar a la meta déjame leerte un versículo que dice en juan capítulo 3 versículo 30 a él le toca crecer y a mí menguar es decir menos es más y en el área espiritual esto es muy importante y muy relevante y para este tiempo de ayuno y de oración va a ser muy importante que podamos entender que menos de nosotros va a provocar más de jesús en nosotros queremos animarte que cada día que ayunes cada día que tú tengas menos comida pueda haber más de la comida espiritual que él tiene para ti menos es más es decir menos nuestras ideas para que vengan más ideas de cristo menos de nuestras decisiones para que vengan más las decisiones de jesús a nuestras vidas menos de nosotros para que haya más del amor de cristo en nosotros y mientras ayunamos tú puedas afinar tus sentidos espirituales para escuchar todo lo que él tiene para cada uno de nosotros para los días que están por delante el 2020 es un año muy interesante es el inicio de una nueva década y creemos que va a ser el inicio de algo grande y sobrenatural para la iglesia de cristo entonces es importante afinar nuestros oídos por eso menos comida menos carne va a haber más revelación y más de jesús para cada uno de nosotros queremos animarte a que llegues hasta el final que llegues hasta el final de estos días de ayuno de oración y él va a revelarte todo lo que él tiene para ti para tu familia para tus hijos para tu ministerio para tu llamado así que bienvenido al mejor año de tu vida a través de este tiempo de ayuno y de oración y recuerda menos es más